Trabajamos la nota, parecíamos extraterrestre Cuidare tu corazón como una caja fuerte Si alguien llegara a abrirla, pa' mi seria la muerte Lo nuestro de siempre para siempre I'm a boss ass bitch, 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 bitch Ay señor, yo ya me guisela, ¿por qué? A la voy a contar una cosa, pero siéntate, pues tengas eso Pero hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gusta eso, como a rato Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Who gratifies to? One, two, three, think I got you, baby Don't tap out, fight into the heat She said, with my no hands and no dollar, I don't dance Si te sale, ¿qué? Tú me lo entregues, mami Dale pa' arriba, pa' abajo, al garete Llegarle, te mambo y no dio, mega el fuerte Metele esa son, batería, salsofón Te tapa la botella y vámonos para malecón La pampara se prende I'ma go get everything mother earth transcend Drop it on my car Hot Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiero una vida salada Prefiere algo mucho Es que las mujeres bajan y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena La niña, le gusta cuando toma Juguito de piña La pongo boca arriba La mano en la canilla Ando con un español con los ojos de colores Y un dominicano con seis cargadores Un pana colombiano pa' que menos le lo plone Y un puertorriqueño con un par de millones Ando con una rubia con los ojos de colores Y con una morena con... Grave faz tu... Y a bunda de la... Pach, 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 pach Y abajo hasta cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborden De reo supremo Ni en ver de tu culo Extremo Moni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Eeeh, macabeta Mala tu cuerpo, alegría Mala tu cuerpo, pa' dar una alegría A verte La jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas darte, no importa cuánto te da Aquí nadie te deja, tú todos lo has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Raúl, tú Recuerdos me persigues Yo sé como una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo he hecho En la que pide esa página a mí Me subió la nota No sé como una m***a Que sea chivica O putona Papi, ven y detona Tu textura sin hila al jean Caco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un pring Tu celular y tu corazón tienen pring Por nadie llora I know that's right I said one my niggas Cut the check Cut the check Bust it out From your goofy dog How I'ma do a slip on it, yeah, slip on it I'm a bad bitch, I'ma throw a bitch on it I'ma bust it open I'ma go stupid I know that's right Big bag bustin' out the Bentley band Take a man, Valenciaga Party back and all these bitches fuck It's big bags bustin' out the Bentley band Take a man, rock them back Party back and all you bitches fuck If it's up, then it's up Then it's up, then it's tough Boom Bitch, I'm a ghost I don't go on for days and days Yeah, I do the most Yeah, puta de la Bats 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 Yo, baby, party Bats Mico de entonces Yeah Dice Wonton Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena La niña Le gusta cuando toma juguito de piña La pongo boca arriba A la mano en la cañilla A la mano en la cañilla